Bueno, esta noche nos acompaña en el estudio Jorge Linares, eres coordinador del Premio Nacional de Investigación de la UNAM, y es que hay una nueva propuesta y una convocatoria ya lanzada, y él nos habla y nos invita precisamente, es para los jóvenes estudiantes. ¿Cómo está? Muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. ¿De qué se trata esta nueva propuesta? ¿Cómo compartir con los estudiantes proyectos para las finanzas estatales? Bien, esta iniciativa que lanzamos desde la Universidad Nacional Autónoma de México a través de TVUNAM, con el Grupo Financiero Interacciones IPWC México, su importante interés es promover el desarrollo de las investigaciones a nivel nacional, y procurar ideas innovadoras, propuestas que promuevan el desarrollo a nivel regional. Muy bien, ¿y se lanzó entonces el pasado mes de abril? El 27 de abril se lanza, recibimos trabajos, el motivo de la convocatoria es que los jóvenes universitarios, estudiantes de cualquier universidad pública o privada de todo el país, e investigadores académicos puedan enviarnos un ensayo, una investigación, una tesis, en la que aporten ideas o propuestas de desarrollo regional, en tanto las finanzas estatales, la infraestructura, y todas aquellas propuestas que puedan promover una mejoría en la vida general. ¿Qué tenga que ver con un desarrollo estatal, a nivel estatal? Incluso municipal. Ah, ok, porque aquí también hay otra cosa que hay que resaltar, si yo me pongo a competir con un investigador, a lo mejor no alcanzo el nivel. ¿Habrá diferentes categorías? ¿Hay diferentes formas de participar? Hay dos categorías, licenciatura y posgrado de investigadores. Sin embargo, sí hemos garantizado en este premio, ya es nuestra tercera edición, este es nuestro tercer año, y sí hemos garantizado que los participantes a nivel regional puedan ser algunos de los ganadores. Hemos tenido ganadores de Chiapas, de Veracruz, de Quintana Roo, de varias entidades de la República, precisamente porque la intención es eso, estudiar sus propuestas a nivel local. ¿Y estos ganadores lograron poner en acción sus propuestas? Esa es una de las intenciones, además de que hay una bolsa de premios que alcanza los 500 mil pesos. ¿A nadie le cae nada mal? Para nada, son cuatro lugares, dos en licenciatura, dos en posgrado, entre ellos se da esta bolsa de 500 mil pesos. Se les da también la oportunidad de tener acceso a una beca para cursar un estudio de posgrado en cualquier universidad del mundo durante dos años. Asimismo, por la relación que tenemos desde la universidad, como desde la iniciativa privada, con los gobiernos estatales, se hacen llegar las investigaciones ganadoras a cada uno de los gobiernos para que ellos vean la viabilidad en los proyectos. ¿Y se ha invertido en esos proyectos? Por lo menos en el de Chiapas sabemos que sí. Nosotros ganadores los hemos entregado para que ellos vayan programando la posibilidad de desarrollarlas. ¿Dónde entonces podemos tener acceso a esta convocatoria o pueden tener acceso a los universitarios, a los investigadores? Hay una página web que manejamos todo lo del premio, por ahí se registran, por ahí ven todas las bases, ahí nos mandan sus trabajos, es www.premiounaminteracciones.pwc.unam.mx También nos pueden buscar con cualquier buscador poniendo premio UNAM Interacciones y ahí nos van a encontrar. Ok, es premio UNAM Interacciones. Así es. Ahí está, ¿hasta cuándo la convocatoria? ¿Hasta cuándo va a estar ahí la convocatoria? Hasta el 31 de agosto recibimos registros y trabajos de todos los interesados. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Al momento de que yo subo mi contenido? ¿De cuántas páginas? Ahí están marcados, tiene que ser mínimo 20 cuartillas, máximo 200. El requisito básico es que sean estudiantes registrados en cualquier universidad pública o privada del país, en cualquier licenciatura o en cualquier posgrado. Esto es proyecto a nivel escritorio. ¿Nada de que alguien haya hecho ya, aprobado alguna...? No, es propuesta innovadora, una investigación con una propuesta innovadora. Cuando yo presenté precisamente, hablaba de esta incursión de los jóvenes en estos esquemas que se asemejan a los proyectos que se hacen en la vida real, que no es solamente en el aula, sino que van más allá. Veo que cada vez son más estos jóvenes, siento que se están atreviendo más, hay más oportunidades. ¿Qué es lo que está pasando con los muchachos? Yo creo que la necesidad de escuchar, de oírse y de plantear propuestas ha crecido y yo creo que también nos hemos dado cuenta que cada uno de nosotros podemos aportar ideas para el desarrollo. Y aparte, ¿podría ser que se están abriendo las instituciones, desde las públicas y las privadas, se están dando permiso a que alguien que no tiene experiencia entre con su creatividad a transformar? Creo que eso es lo más importante. Finalmente, muchos empezamos desde una universidad a aportar poco a poco a nuestro trabajo diario. En ese espacio que usted tiene dentro de la UNAM, ¿cuándo cree que México pueda estar en un nivel como los grandes países a nivel de investigación y de propuestas? Yo creo que el nivel lo tenemos, pero precisamente necesitamos de estas alternativas para dar a conocer esas propuestas y desarrollarlas, básicamente. El nivel intelectual, el nivel académico se tiene. Lo que hace falta es más gente que se anime, son más propuestas y gracias a la tecnología es que también la gente está conociendo estas. Sí, yo creo que sí. A nosotros esta promoción del premio, además de que hacemos presentaciones en diversas entidades del país, nos permite el internet y las páginas web y las redes sociales llevar a muchos más esta propuesta para que se animen y participen. Esto parece que está teniendo un desarrollo cada vez mayor, más interesante y de reconocer. Muchísimas gracias, Jorge Linares, por estar con nosotros esta noche. Ahí está la invitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.